Bienvenidos a la nueva.com. Todo lo que tenés que saber a esta hora del día te lo cuento desde casa en un minuto. Con esta nueva fase de reapertura progresiva del aislamiento se intensificarán los controles policiales en los seis accesos a Bahía. Las autoridades apelan a la responsabilidad de los bahienses a la hora de transitar por la ciudad. Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires informaron que la situación en los colegios privados es crítica y que entre el 60 y 70% de las familias no paga la cuota. Los titulares del aeropuerto y de la terminal de Bahía Blanca se expresaron sobre la falta de actividad en el sector y esperan un protocolo y la pronta reapertura del transporte de media y larga distancia. Una murga bahiense sufrió un robo el viernes pasado y sus integrantes detallaron que los delincuentes se llevaron ocho años de trabajo. La bahiense Mayra Arena publicó una serie de escritos sobre los conceptos de delito, progres y fachos, respondiendo en uno de ellos a los dichos de la legisladora porteña Ofelia Fernández sobre las escarcelaciones. Todas estas noticias que te conté y muchas más las puedes encontrar en lanueva.com y recordá que estamos en cuarentena. Quédate en tu casa por tu bien y por el de todos.